¿Qué tal estáis amigos? Espero que estéis fenomenal. Mi nombre es Paloma, os doy la bienvenida un día más a este canal en el que estamos aprendiendo inglés online, totalmente gratis, a tu ritmo, desde donde quieres, cuando tú quieres, en fin, que todo son facilidades. Espero que estés siguiendo el curso, espero que te estés sirviendo de muchísima ayuda. Y hoy comenzamos con este First Conditional como continuación a ese Zero Conditional que vimos en la lección anterior. Cuidadito, empezamos a entrar ya en terreno de nivel pre-intermedio de inglés, así que espero que tengas la pila puesta. Coge lápiz y papel que despegamos ya mismo con el First Conditional. En la pasada lección ya estuvimos viendo una introducción a los Conditionals y estuvimos viendo cómo se utilizaba el Zero Conditional. Ya vimos que toda oración condicional tiene dos cláusulas, una cláusula principal y la If Clause, que es la cláusula en la que establecemos la condición, ese If Conditional, ese Sí, lo que decimos en español, Sí, ¿bien? Bueno, pues hoy vamos a ver el First Conditional. ¿Qué vamos a expresar con el First Conditional? Vamos a expresar situaciones que es muy posible que tengan lugar en el futuro. ¿Y cómo lo vamos a construir? Pues vamos a construirlo con nuestras dos cláusulas, como en todo condicional, nuestra If Clause y nuestra Main Clause. La If Clause la vamos a poner en Present Simple. Por ejemplo, if más Present Simple, como por ejemplo, if it rains, ¿bien? Aquí tenemos nuestro If, nuestro Sí Condicional, seguido de un tiempo presente simple, si llueve, if it rains, coma. ¿Y qué vamos a hacer con la Main Clause, con la segunda cláusula? La vamos a poner en Futuro. Futuro, ¿cómo? Futuro con Will. ¿Y cómo se utiliza el Will? Pues si no lo sabes, tenemos que ir a la lección en la que os explico cómo se forma el Futuro con Will. Porque si no tienes eso claro, no podemos pasar a los condicionales. Seguimos con el ejemplo. If it rains, he will not, o lo que es lo mismo, he won't, si lo contraemos, he won't go out. Fijaos, tengo esta parte en presente, if it rains, si llueve, he won't go out. Él no saldrá. Hay muchas posibilidades de que esto suceda si se da esta condición. Y por eso lo estamos expresando con un First Conditional. Porque hay muchas posibilidades de que esto suceda si se cumple esta condición. Vamos a ver más ejemplos. Si yo tengo suficiente dinero, aquí tengo mi Present Simple. Si yo tengo suficiente dinero, I will travel to Japan. Yo viajaré a Japón. Aquí tengo mi futuro con Will. Esto sucederá muy posiblemente si se da esta condición. Por eso aquí utilizo mi Present Simple, if I have enough money. Y aquí hago un Statement. Digo, I will travel to Japan. Estoy convencida de que si se da esta condición, esto va a pasar. Y por eso lo expreso en futuro. Vamos a ver particularidades de este First Conditional y vamos también a ver algunos ejemplitos más para ponerlo en práctica. Ya sabéis que a veces podemos cambiar el orden de las cláusulas y en lugar de empezar con la cláusula del if, podemos empezar con la cláusula del resultado. Vamos a ver estos ejemplos. Nos dice, I, verbo to be, very disappointed if you, verbo not pass, this test. ¿Qué es lo que quiero expresar? Lo que quiero expresar es que yo estaré muy decepcionada o decepcionado si tú no apruebas este examen. En este caso le hemos pegado la vuelta a la oración. Y nos quedaría, I will, ponemos primero, ponemos primero nuestro futuro. I will be, very disappointed if you, y ahora tengo que poner aquí el presente simple. Porque con la cláusula del if, tengo que poner a continuación present simple. ¿Cómo es el presente simple en negativo? No, don't. If you don't pass this test. I will be, I will be very disappointed if you don't pass this test. Es exactamente lo mismo, pero lo único que he hecho ha sido cambiar el orden de las cláusulas. En el otro ejemplo dice, if it, verbo to be, cold, I, verbo wear, llevar puesto, a coat. Fijaros, aquí lo he dejado normal. Pongo el if y a continuación mi presente simple. If it is cold, I, y aquí ya tengo que poner mi futuro con will, will wear, will wear a coat. Y podría decir perfectísimamente, I will wear a coat if it is cold. Le podría dar la vuelta sin ningún tipo de problema. En este first conditional también puedo utilizar el if seguido de present simple, como hemos visto hasta ahora, pero en lugar de utilizar un futuro con will, puedo poner el imperative, el imperativo, ese tiempo verbal con el que damos órdenes. Si no sabemos cómo se forma el imperativo, pues simplemente comentaros que es igual que un presente simple, pero lo que voy a hacer es omitir el sujeto. Igual que hago en español. En español yo no digo, tú compra naranjas, no. Omito el tú y digo, compra naranjas. Pues en inglés vamos a hacer lo mismo, dejamos ese presente y omitimos el sujeto. If you see Pamela, aquí tengo mi if conditional, con un present simple, if con presente simple, y luego digo, give her the message. Dale el mensaje. No digo, you give her the message. Omito el you, esto lo omitimos cuando damos una orden, y decimos directamente, give her the message. Otro ejemplo. If you go to the supermarket, tengo mi if conditional, seguido de mi present simple, y después aquí tengo un imperativo. Buy some bread. Compra algo de pan. No digo, you buy some bread. Omito el you, porque estoy dando una orden, y digo directamente, buy some bread. Compra algo de pan. ¿Queréis que practiquemos un poquito? Vamos a hacer unos poquitos de ejercicios, y recuerda, aquí abajo en la descripción del vídeo, te dejo un link para que hagas unos cuantos más y practiques. Vamos a hacer juntos esta pequeña práctica. Number one, if you, tenemos que conjugar study, you, verbo get, good results. ¿Qué queremos expresar? Pues que si estudias duro, si estudias bien, vas a conseguir buenos resultados. ¿Qué tenemos que poner? Pues aquí tenemos nuestro if conditional, tenemos que seguirlo, de el present simple. Así que lo dejamos igual. If you study hard, you, y aquí nuestra consecuencia, nuestro resultado es, que conseguirás buenos resultados. Esto lo voy a expresar en futuro con will, porque es muy posible que esto suceda en caso de darse esta condición. If you study, if you study hard, you will get good results. Number two, I, tenemos que conjugar go, to town with you. If I, tenemos que conjugar find, encontrar, my bus ticket. Aquí le hemos dado la vuelta, os habéis dado cuenta, ¿no? Que tenemos el if en esta segunda parte de la oración. Entonces el if es el que va seguido del presente. ¿Qué pondremos en esta parte? Pues nuestro futuro con will. I will go, to town with you, if I, present simple, find my bus ticket. Iré a la ciudad contigo, si encuentro mi ticket del autobús. Number three, if he, negación, not call. Y aquí cuidado, porque os he puesto una preguntita. What you do? Bueno, tenemos nuestro if, aquí tenemos que poner nuestro presente simple. ¿Cómo es negativo? Voy a poner doesn't, puesto que aquí tengo un he. If he doesn't call. ¿Y ahora qué tengo que poner en la segunda parte? Tengo que poner futuro con will. Como es una pregunta, pongo en will en primera posición. ¿Qué harás si él no te llama? Habéis visto que hemos jugado aquí con la negación y con la interrogación. Si no recordáis bien este uso del will, ya sabéis. Volvemos a la lección del futuro con will, la repasamos un poquito y retomamos los condicionales. Number four, I, verbo help, ayudar, him, if he, ask me. Bien, aquí le hemos pegado la vuelta, porque tengo el if en esta segunda parte. ¿Qué tendré que hacer? Esto me lo vas a contar tú. Y en el cinco dice, if you, need, tenemos que conjugar money, go to the bank. Y fijaros que aquí no tenemos un sujeto. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en esta oración? Pues, estas dos te las dejo de tarea, para que me las comentes aquí, en los comentarios del vídeo. Ya sabes que te dejo muchos más ejercicios para practicar, aquí abajo, en la descripción del vídeo. Y si te ha gustado, si has aprendido, si he conseguido ayudarte, pues me dejas un like. A mí me motiva muchísimo. Y por supuesto, si no quieres perderte las próximas lecciones, porque vamos a seguir viendo el second conditional, el third conditional, los condicionales con unless. ¿Qué es esto del unless? Pues si quieres saberlo, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y darle a la campanita, para que el mismo YouTube te avise cada vez que subo una nueva lección. Espero veros muy prontito por aquí. Hasta la próxima lección. ¡Chao!